El próximo domingo, 5 de junio, se van a llevar a cabo elecciones a la gubernatura en seis estados. Y es por esto que el Instituto Nacional Electoral, el INE, hizo ya la apertura del sistema de voto electrónico por Internet para que los mexicanos que residen en el extranjero puedan votar. Pero solamente lo van a poder hacer por este método en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas. Según el INE, son 6,343 los ciudadanos residentes de estos estados que están fuera del país. En el año 2022 se informó.